Noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis ¿Quién es mamá? Ya tienen edad para saber la verdad Ella es Cruella de Bill Su intención es sacrificarnos y convertirnos en... ¡Un abrigo de piel! No ha perdonado a mi bisabuelo Bongo Y a mi bisabuela perdita por haber frustrado sus planes Y ha vuelto Por la siguiente generación Se ha ido No necesito una niñera Vayamos por ellos Ahora son más expertos No necesito una niñera No necesito una niñera No necesito una niñera